¡Esconder! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¿Tienes un árbol así de la noche? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos, ya, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Shh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Oh! 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 Hola! Oh, dan! ¡Ay! ¡Ha! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Bia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Oh, ay! Ah! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! 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 ¡Pipsy, ¿eh? ¡Lala! ¡Pau! ¡Tinky Winky! ¡Hola! 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 Venid todos, vamos a jugar a un juego. Tengo una idea. ¿A quién le apetece jugar al escondite? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Muy bien, Mike. Tú cuenta si nosotros nos escondemos. ¿Preparados? ¡Escondeos! Contaré hasta diez. Uno, dos, tres... Me gusta jugar al escondite. Me estoy escondiendo de Millie. ¡Ocho, nueve, diez! ¡Os voy a buscar! No me encontrará. ¡Te encontré, Kairlyn! ¡Ahora ayúdame! ¡Te encontré! ¡Vamos! ¡No me encontrará! ¡Shh! ¡Te encontramos! ¡Oh, no! ¡Nos habéis pillado! ¡Te encontramos! ¡Te encontré! ¡Oh, me has encontrado! ¡Bueno escondite, Joshua! ¡Nos hemos encontrado a todos! ¿Ya está? ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! 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 ¡Hola! 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 Estamos jugando al escondite. ¡Tres! Me estoy escondiendo de Mille. No me encontrará. ¡Te encontré! ¡Bueno, escondite, Joshua! ¡Adiós! ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, Lala miraba las flores. ¡Oh! ¡Lala, mira las flores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Lala vio flores rojas. ¡Veo flores rojas! Lala vio flores moradas. ¡Oh! ¡Flores moradas! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Flores bonitas! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Tinky Winky! Tinky Winky se paró delante de las flores rojas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, no! Lala no veía las flores rojas. ¡Lala no ve las flores rojas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara. ¡Oh! Lala pide a Tinky Winky que se aparte. ¡Tinky Winky! ¿Sí? ¿Podrías apartarte? ¿Perdón? ¡Que Tinky Winky se aparte, por favor! ¡Ah! ¡Tinky Winky se aparta! ¡Oh! ¡Flores! ¡Flores! Entonces, Tinky Winky se puso delante de las flores moradas. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tinky Winky delante de las flores moradas! ¡Hola! Lala no veía las flores moradas. ¡Lala no ve las flores moradas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara otra vez. Lala pide a Tinky Winky que se aparte otra vez. ¿Tinky Winky? ¿Sí? ¡Apártate otra vez, otra vez! ¿Perdón? ¿Que Tinky Winky se aparte otra vez, otra vez, por favor? ¡Tinky Winky se aparta! ¡Gracias! Pero ahora Tinky Winky estaba delante de las flores rojas otra vez. ¡Oh, no! ¡Tinky Winky delante de las flores rojas otra vez! ¡Oh, no, Tinky Winky! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Tinky Winky! Tinky Winky se movió a un lado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y al otro. ¡Tinky Winky le tapaba las flores a Lala! ¡Oh, Tinky Winky tapa las flores! ¡Tinky Winky tapa las flores! ¡Hola! ¡Lala no ve las flores! ¡Pero Lala sí veía a su amigo Tinky Winky! ¡Oh! ¡Hola, Lala! ¡Lala ve a Tinky Winky! Y Lala adora a Tinky Winky. ¡Lala adora a Tinky Winky! ¡Oh! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Lala! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! ¡Bien! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!